El celular se ha transformado en una verdadera adicción. Es así, ¿quién no usa el celular en todo momento, a toda hora? El tema es hasta dónde podemos utilizar o cuál es el límite. Yo no sabía que había gente que duerme con el celular debajo de la almohada. Eso ya me parece lo máximo. No, pero a veces estás escuchando algo o te quedaste viendo redes sociales. A mí me parece por una cuestión de comodidad. Estoy con el teléfono, bueno, me voy a dormir, lo guardo ahí que sé que no se va a caer como para protegerlo, aplastarlo. Pero bueno, yo soy más team mesita de luz. Lo puedo aclarar y lo dejo en la mesita de luz. Con el celular debajo de la almohada. Sí, sí, que me ha pasado, me ha pasado. Sí, porque a veces, qué sé yo, estoy meditando, no sé, cosas así. Me quedo dormida y queda debajo de la almohada. Viendo TikTok. Viendo TikTok también, pasa un montón eso. Bueno, vamos a repasar cuáles son las consecuencias y también las recomendaciones que brindan de los expertos en salud o sobre todo los especialistas en sueño para tener en consideración qué pasa si dormimos con el celular debajo de la almohada. Déjame decirte algo, Sofía. Sí. Tuvimos a un especialista del sueño acá que nos dejó en claro que usar el celular de noche a la hora de dormir no es recomendable, ni siquiera ver televisión. Sí, pantallas al menos una hora antes de ir a dormir ya está. Ah, porque si no la cabeza queda trabajando, ¿no? Sí, sí, tal cual. Exactamente. Puesta más conciliar el sueño. Bueno, vamos a repasar entonces algunas de las consecuencias. Peligro de incendio. Este es el peor de todos, ¿sí? Porque la verdad es que podés generar un incendio, podés poner en peligro tu propia vida, como así también la de terceros. Esto es por el calor excesivo que genera y además en casos extremos puede desencadenar en un incendio. Esto es como lo máximo, pero es verdad que se sobrecalienta el celular. También tuvimos a un especialista acá, ¿se acuerdan? Que decía de por qué se sobrecalentaba el celular y tiene que ver con el consumo de energía y también porque está enchufado. Generalmente lo dejamos cargando y lo dejamos debajo de la almohada. Sí, llega a tener una falla la batería, algo así, mejor que no explote debajo de la cabeza de la almohada. ¿Sabes qué pasa? Que queda con muy poca ventilación o casi nula y por lo tanto se sobrecalienta aún más de lo que lo hace comúnmente. Exactamente. Vamos con el siguiente que tiene que ver con la calidad del sueño porque tener el teléfono debajo de la almohada aumenta la tentación de despertarse, revisar las notificaciones, ver si hay novedades y esto puede interferir en la producción de melatonina que es la hormona responsable de regular el sueño. Por lo tanto es recomendable no dormir con el teléfono debajo de la almohada para tener una mejor calidad de sueño. Vamos con la que sigue que tiene que ver con la salud mental. Esto es muy importante porque la constante conexión a través de los teléfonos móviles pueden generar ansiedad y estrés. Claro, queremos inmediatamente revisar o si escuchamos algún ruido de la notificación, bueno, queremos inmediatamente ir al teléfono. Esto es lo que puede generar implicaciones en tener problemas de la salud mental, generar una sobreestimulación antes de dormir, lo que va a hacer es dificultar la relajación y la preparación del cuerpo para el sueño. Los efectos a largo plazo en la salud, bueno, uno es la salud mental, pero también tenemos que decir que hay estudios que sugieren la existencia de la radiación y ciertos problemas de salud generados por eso. Exactamente, incluso el Departamento de Salud Pública de California ha elaborado un estudio acerca de qué provocaría el celular debajo de la almohada y puede aumentar el riesgo de tumores en las glándulas salivares, el nervio acústico, cáncer cerebral, dolores de cabeza como migrañas constantes, fatiga y reducción en las capacidades cognitivas. Lo que dice este estudio es que si bien no están confirmadas de manera definitiva, sí han establecido que en algunas personas se ha podido provocar este tipo de enfermedades y que sería la causa de esto, ¿no? Y acá tenemos las recomendaciones. ¿Cómo prevenir este tipo de situaciones? Bueno, cargar el celular de manera segura, limitar la exposición a la luz de la pantalla, ya recordemos que también eso afecta a la vista, si tenemos mucho tiempo la exposición de la vista a las pantallas de los celulares y establecer límites para la conectividad nocturna, inclusive hasta los celulares vienen con una forma de poder poner ese límite a no estar tanto conectado. Y el uso de aplicaciones de control que hace referencia justamente a esto, ¿no? De tener nosotros el control, pero también los dispositivos hoy lo traen donde nos permiten tener un mejor sueño. Yo pienso permanentemente, porque aparte yo también soy de los que usan el teléfono todo el tiempo, ¿no? Pero qué cosa que nos invadió y que es muy difícil, ¿a dónde vas? Es como una parte nuestra. Pero es tremendo, es tremendo, es tremendo. Mirá, ayer fui a buscar a mi hija de la escuela y nada, ahí 5, 10 minutitos de espera hasta que abren la puerta. Todo el mundo con el teléfono. A mí me impacta, por ejemplo, ir a tomar un café y ver personas que están compartiendo mesas, o sea, se fueron a tomar un café con alguien. ¿Por qué no charlamos? Están los dos con teléfono. Teléfono y no charlan, es insólito. Pero nos abstrae de todo lo que tenemos alrededor. No es que estamos ajenos nosotros, que somos genios, que logramos... Por supuesto, todo. El teléfono está diseñado para hacer una cuestión adictiva. Por más de que no te manden mensajito, entran notificaciones todo el tiempo, de Duolingo, de cualquier juego. O lo revisas igual. Que se te actualizaron las vidas, que todo el tiempo está queriéndonos llamar la atención para lo que tengamos en la mano. Y si no tenés notificaciones, igual lo revisás por las dudas y se te quedó algo sin ver. Por inercia, viste, bueno, me doy una vueltita a ver que esté todo en orden. Sí, sí. Y luego de generar es tremendo. Bueno. Bueno. Bueno.